En esta tarde vamos a presentar el tema, queremos que anote, queremos que sigas de la secuencia De lo que hemos estado hablando, amén Vamos a poder hoy citar el tema del día de hoy, lleva como título Es necesario perdonar sin rencores y amargura Una vez más, es necesario perdonar sin rencores y amargura La cita de la palabra está en el libro de Mateo 6, 14 al 15, si damos lectura a Fernando Muy bien, la palabra de Dios dice así Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial Y el versículo 15 nos dice así Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas ¿A quién, amado hermano o hermana, no le han herido con sus acciones o con sus palabras? Y esas palabras han herido tanto nuestras vidas Tal vez uno de tus padres te criticó cuando eras muy pequeño A medida que ibas creciendo nunca te dijo palabras adecuadas Si no siempre te criticó Quizás un colega te saboteó el trabajo que habías hecho con mucho esfuerzo O por ahí quizás alguien pueda decir Tengo o tuve una pareja que me engañó Y desde aquel momento esta experiencia traumática en mi vida Tanto como el abuso físico como emocional Han hecho que yo ya no pueda confiar en las personas Hay que recordar hermanos que estas heridas causan en nosotros mucho resentimiento Y a veces son muy persistentes Amargura, ira y a veces incluso también el odio Hay que evaluar estas preguntas Pero si te aferras a ese dolor quizás seas tú quien pague el precio más alto Perdonar te puede traer mucha paz, esperanza Considera que el perdón puede guiarte por el camino del bienestar físico, emocional y sobre todo espiritual Así es, recuerde A ver, Fernando una vez dijeron que la falta de perdón es como si tomáramos veneno Y esperásemos que la otra persona se muera Entonces no va a pasar, ¿no? ¿Quién se va a morir la que tome el veneno? Pero entonces, ¿qué es el perdón? Vamos a conocer a través de algunos significados Primero y luego a la luz de la palabra ¿Qué es el perdón? Perdonar significa, perdonar significa diferentes cosas Recuerde, que implica una decisión intencional de dejar todo el resentimiento atrás Entonces, primeramente, el perdón es dejar todo ese resentimiento y la ira atrás Es posible que nunca olvides la acción que aquel que te hirió o te lastimó Pero esforzarte en el perdón puede disminuir la influencia de esta acción que tiene en ti Puede ayudarte a liberar del control de la persona que te hirió A veces, el perdón, hermanos, puede incluso derivar a sentimientos de comprensión, empatía y hacia la persona que te hirió Recuerde que perdonar no significa olvidar o justificar el daño Algunos dicen, entonces, si el perdón está justificado y debo olvidar lo que me hizo No, pero de alguna manera te traerá una paz a la que te enfoques en ti Y no en la otra persona a lo que te dañó, a lo que te dijo Entonces, es una ayuda de un bienestar para cada uno de nosotros Hay beneficios de perdonar a alguien ¿Y qué beneficios encontramos, Fernando? Primero vamos a dar como una introducción de esto Y para que usted se dé cuenta que el Señor no quiere que guardemos ni amargura, ni ira, ni tampoco enojo en nuestros corazones Porque hay beneficios para aquel que perdona Correcto, dejar atrás los rencores y la amargura puede dar lugar a mejor salud y más tranquilidad El perdón puede llevar a lo siguiente, Flor Delisa Relaciones más sanas O sea, a veces, ¿no? Si usted ha escuchado en estos tiempos las dichosas llamadas relaciones tóxicas ¿Por qué? Porque hay algo que venimos acarreando incluso desde el pasado Entonces, pero si usted trata con la ayuda del Señor de poder perdonar el beneficio Es una relación quizás amical, familiar, más sana Mejor salud mental, ¿no? A veces, algunas personas tienen dificultades en la salud mental, ¿no? Y a veces les perjudica en muchas acciones durante su vida Hay otro punto que dice menos grado de ansiedad, estrés en nuestras vidas ¿Cuántas personas no viven estresados? ¿Por qué? Porque hay algo que aqueja en su corazón y no les permite tener esa paz Menos síntomas de depresión, ¿no? A veces la depresión puede llevarte a tener que decidir por cosas muy aterroríficas, ¿no? Incluso la muerte Claro, el suicidio Disminución de la presión arterial es un beneficio físico Muchos dicen, ¿por qué yo estaré físicamente enfermado? Quizás estamos acarreando la falta de perdón Sistema inmunitario más fuerte, ¿no? ¿Qué más, Flor Delisa? Mejor salud del corazón Miren, entonces son cuestiones de salud y también lo va a ver que no solo salud física Sino también una salud espiritual y emocional mucho más tranquila Y finalmente Mayor autoestima, ¿no? A veces la autoestima nos puede llevar hacia los suelos Y a veces la autoestima nos puede llevar un poco más allá arriba, ¿no? Claro que sí Entonces, ¿por qué a veces es tan fácil tener resentimiento en lugar de perdón? Escuche, que alguien nos haga daño particularmente por una persona que a veces queremos o en la que confiamos Puede causar ira, tristeza y a veces confusión, ¿no? Uno dice, pero si yo confiaba en esta persona, ¿por qué me hizo esto? Y esto va guardándose en nuestro corazón y bueno, efectivamente nos llenamos de resentimiento Si piensas todo el tiempo en esos sucesos, en esas situaciones que te hicieron, que nos hicieron Efectivamente los rencores van a estar llenos en nuestro corazón y vamos a aumentar de resentimiento Y también, bueno, vamos a permitir esos sentimientos negativos en nuestra vida Quizás en esta tarde usted se sienta consumido por la amargura, por esa sensación de injusticia Usted dice, no, yo necesitaba que algo saliera como se habló, como se confió Pero a veces por esas razones, a veces es fácil tener ese resentimiento Porque acumulamos cosas en nuestra vida y efectivamente nos soltamos Algunas personas perdonan por naturaleza, más fácilmente que otras, ¿no? Pero aunque tiendas a guardar rencor, casi todo el mundo puede aprender a perdonar, Flor Delisa Es lo que hoy estamos compartiendo, si usted ve en la transmisión en vivo que dice Comparta esta frase, es necesario perdonar Y usted lo va a conocer, qué efectos guarda el rencor y qué efectos guarda la paz y la reconciliación Entonces, en nuestras vidas vamos a llegar a aprender a hacer mucho más que eso Vamos a seguir dando detallando también sobre el tema del día de Flor Delisa El tema de hoy es, es necesario perdonar sin amarguras y rencores Y hemos estado dando una lista de las cosas que nos ayudarían a nosotros evaluar por qué el rencor no es bueno Bueno, y ahorita les vamos a comentar un poco acerca del rencor ¿Cuáles son los efectos del rencor? ¿Qué causan en nuestra vida? ¿Qué es lo que llevará como consecuencia si guardamos los rencores y las amarguras en nuestra vida por algo que nos hicieron en el pasado? Mira, Flor Delisa, vamos a detallar a continuación acerca de los efectos Uno de los efectos es llevar la ira y la amargura a nuevas relaciones y experiencias nuevas Entonces, es cuando tratas de llevar toda esa amargura que consumes en el pasado a otras relaciones Entonces, eso te puede atener estos efectos de rencor, Flor Delisa Claro, y añadido a eso, dice, estás tan enfocado en la mala experiencia que tuviste en tu pasado Que no te permite disfrutar del presente Quizá el Señor está tratando de darte un nuevo presente Pero tú estás tan enfocado en lo que te pasó en la mala experiencia del pasado Que no disfrutas lo que Dios te ofrece ahora y en este presente También algo importante, te deprimes, ¿no? Te sientes irritable o ansioso Entonces, a veces muchas personas en momentos se sienten muy ansiosos, deprimidos Entonces, y esas cosas le llevan a tener rencor, a tener envidia incluso a las personas Y otro de los efectos es el siguiente Comienza a haber un conflicto en el servicio y devoción al Señor Por ejemplo, si tú tienes algo que te afecte, la falta de perdón hace que haya un conflicto en cuanto a tu intimidad con el Señor ¿Por qué? Porque no vas a estar tranquilo Vas a tener siempre una agujita ahí metida en el corazón por la falta de perdón Entonces, va a estar afectado tu área espiritual Pierdes también conexiones valiosas, ¿no? Con amistades, ¿no? Con los demás Entonces, se pierde todo eso, ¿no? Pierdes muchas amistades en el camino Entonces, estos son los efectos que te pueden tener cuando tienes rencor Entonces, tome nota y evaluémonos al final del tema Para que de esta manera podamos decir Sí, Señor, creo que necesito perdonar Pero hay una pregunta más, Fernando ¿El perdón será garantía de reconciliación? Algunos dicen, si yo lo perdono De alguna manera volveremos a hacer los mismos de antes Hay casos Hay casos en el que sucede que se vuelve a una reconciliación Si usted valora la amistad con determinada persona Pero el perdón puede, sí, llevarnos a la reconciliación con estas personas O bueno, simplemente estar en paz con estas personas Porque a veces no se da el caso, ¿no? De ya ser los mismos amigos, los mismos hermanos Porque es algo que se debe reconstruir de a poco Por ejemplo, si alguien quizás nos traicionó Y usted dice, no, si lo perdón de la noche a la mañana No, tiene que haber un proceso también de reconciliación Un proceso de sanación Un proceso también en el que vuelvas a recuperar la confianza de esa persona Entonces, no por el hecho de que usted diga No, es que si ya lo perdono vuelve a hacer lo mismo con tal persona No, todo de a poco Pero es necesario apartarnos del rencor y los resentimientos Algo muy importante con el cual no puede haber reconciliación Es que la persona haya fallecido, ¿no? O haya muerto, ¿no? Entonces, en esos casos sería ya no la reconciliación, ¿no? En otros casos también la reconciliación puede no ser apropiada De todas las maneras, perdonar es posible Aunque reconciliarse no lo sea, ¿no? Entonces, se puede perdonar, ¿no? Pero a veces las situaciones pueden cambiar como se desarrolla Claro, hay que entenderlo Usted va a decir, no, entonces no lleva a la reconciliación Y la Biblia dice que estamos llamados a la reconciliación No, les estamos mencionando que desde el día que usted pida perdón El Señor va a comenzar a pasar por un proceso nuevamente de recuperar quizá esa confianza A cuantos no quizá les engañaron Fueron producto de un engaño, de una infidelidad Y usted dice, pues que no lo perdono porque sé que me va a hacer lo mismo Todo lleva un proceso, pero es mejor que perdone Así quizás usted no vuelva a ver a esa persona Como tú dijiste, Fernando, quizás ya falleció Pero si tú lo perdonas, bueno, efectivamente esa persona se irá en paz Y también nosotros Tenemos que aprender las razones, tres razones por las cuales la palabra nos dice Que debemos dejar ir el pasado y perdonar No importa, no importa, hermanos, lo que a veces la gente nos haya hecho A veces incluso la familia, los hermanos, a veces somos los que más atacamos No importa lo que nos hayan hecho, nos hayan causado Merezca o no lo que quizás estemos viviendo Pero hoy va a aprender a la luz de la palabra Que debemos perdonar Y de alguna forma llevar esta palabra en esta tarde Porque necesitamos cambiar las circunstancias de nuestras vidas Y de perdonar se trata La muestra más máxima del perdón ¿Sabes quién lo trajo, Flor Delis? Jesús En la cruz del Calvario Él ahí perdonó nuestros pecados Ahí el Señor dio su vida por nosotros Entonces la primera razón Tome nota y pueda apuntar y recordar La razón número uno por el cual usted debe perdonar Es porque Dios te ha perdonado por medio de Cristo Él te perdonó a ti Entonces esa es la primera razón Y lo encontramos en Colosenses 3.13 Que dice la palabra del Señor Y la palabra de nuestro Dios dice así Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo perdonó Así también hacerlo vosotros La Biblia manifiesta, hermanos, amigos Que nos escuchan esta tarde En que Jesús vino a la tierra a perdonar el pecado del hombre Todo lo malo que habíamos hecho Todo lo malo que estábamos cargando hasta ese momento Él vino Y miren pagando un precio Un precio de sangre por nuestros pecados Para que usted y yo también tengamos que hacerlo Esa es la razón por la cual usted Cuando alguien le haya hecho algo O le ha herido Usted dice no, no lo voy a perdonar Recuerde esta primera razón Es porque el Señor, nuestro Dios Nos perdona a través de Jesús Y eso es lo que hemos visto A lo largo de la palabra del Señor Que Él es el que perdonó nuestros pecados Por lo tanto nos toca a nosotros hacer lo mismo Queridos hermanos A veces nos cuesta perdonar No es fácil No es natural Nuestra respuesta natural es querer tomar Venganza Pero Jesús perdonó a los enemigos A los que lo crucificaron Antes de morir dijo esto Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Wow Entonces miren esta palabra Lo encuentran si usted quiere tomar Quizá resaltarlo En Lucas 23 34 Y Jesús le decía Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí Sus vestidos Echando suertes Primero ¿Por qué razón nosotros Debemos perdonar Si alguien nos echó daño Porque Dios nos perdona A través de Cristo Razón número dos Debes perdonar A los que te hirieron Porque si no lo haces El resentimiento Y el enojo Contraerá tu vida Ecclesiastes 7 9 Nos dice así Tomenote Esto es muy importante No te apresures En tu espíritu A enojarte Porque el enojo Reposa en el seno De los necios Entonces La razón número dos Nos dice la palabra Que si no lo hacemos No perdonamos El resentimiento Y el enojo Van a controlar Nuestra vida Una verdad es que Cuando te quedas preso En el pasado hermano A veces Nos quedamos atrás En lo que nos han hecho Termina siendo dominado Por el mismo pasado Debes entender Que cada vez que te enojas Permites que el enojo Y el resentimiento Te dominen Que dominen tu vida Que dominen Todo Tu alrededor Y usted puede decir ¿Pero cómo es eso posible? Pues así de simple Cuando guardamos Rencor Y resentimiento En el corazón Esto va a afectar Nuestros días Hasta el final ¿Por qué razón? Porque vamos a estar Lleno de odio De rencor Y resentimiento Y no vamos a poder Perdonar Así es que no acumule El resentimiento En su vida Porque si no Efectivamente No va a estar cumpliendo Este paso dos Que es Si usted no perdona Recuerde Que el resentimiento Y el enojo Van a controlar Tu vida Una vez Escuché Fernando Que si hay personas Enojadas No porque Quizás Quieran Sino que En lugar de ponerse Triste Se enojan Por el simple hecho De que no quieren Que nadie más Les haga daño Pero es momento De dejarlo Porque si no Estaríamos Controlados Por el enojo Y el resentimiento Correcto No dejes que Esta falta de perdón Te consuma Como persona Tema número dos Debes Perdonar A los que te hirieron Porque si no lo haces El resentimiento Y el enojo Controlará Tu vida Amén El número tres Dice Si tú no lo haces El perdón Si tú No aplicas El perdón Dice Debes perdonar A los que te hicieron mal Porque tú mismo Necesitarás Más perdón En el futuro Es el paso Número tres Entonces en el primero Decíamos ¿Por qué debemos Perdonar? Porque nuestro Dios Lo ha hecho A través de Cristo Número dos ¿Por qué debemos Perdonar? Debemos perdonar A los que te hirieron Porque si no lo haces El resentimiento Y el enojo Controlará tu vida Hermano Y número tres ¿Por qué debemos Perdonar? Porque usted Necesitará En algún momento De alguna forma Quizás perdón En el futuro Correcto Vamos a leer La palabra Nuestro Dios En Mateo Capítulo 6 Versículo 14 Y 15 Dice la palabra Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Más Si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco escuche Vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Amén La palabra Nuestro Dios Es muy preciosa El perdón Es una vía Despreza De dos sentidos Aquí vamos a ver Un principio bíblico Nunca recibirás Lo que no estás Dispuesto A dar Alguien dijo Una vez Que nunca podremos Perdonar A tal o cual persona Y a veces decimos No, yo no puedo Perdonar Y bueno Un escritor De un libro Decía Esperemos que tú Nunca peques Esperemos que tú Nunca te equivoques Porque si nosotros Perdonamos En el futuro También nos van a Perdonar Por eso acá la palabra Dice si perdona A los hombres Sus ofensas Nuestro Padre También nos va a Perdonar Si un día Necesitamos perdón Y usted diga No, pero quiero Que me perdonen Y usted no lo hizo Con otra persona Entonces no espere Recibir Lo que no ha dado Tenemos un consejo De la palabra De Dios A través de este hombre De este gran evangelista John Wesley Que nos comparten Esta tarde No quemes El puente Por el cual Un día tendrás Que pasar Para ir al cielo Una enseñanza Tremenda Como tú dijiste Es un puente Es un carril Es una vía De dos sentidos Si yo voy Perdono Un día va a volver A mí también Porque todos No somos perfectos Nadie Por no decirlo así Nadie es perfecto Entonces esta razón Es muy interesante ¿Por qué debo perdonar? Porque quizás Yo también necesité De perdón En el futuro Rápidamente Razón número uno Fernando Porque Cristo Nos perdonó En la cruz del Calvario Razón número dos Es necesario perdonar Porque Porque ¿Para qué? Para las personas Que nos hirieron Y si hacemos eso Se irá el resentimiento Y el enojo De nuestra vida Y controlar Se irá Controlará nuestra vida Amén Entonces que El resentimiento No gobierne nuestra vida Y número tres ¿Por qué debemos perdonar? Porque quizás Nosotros necesitemos De perdón En el futuro Regresamos con el hábito Número trece Y el hábito Es el siguiente El hábito trece Que va a tener que practicar En estas semanas Perdona Deje el orgullo Y decide Amar Vamos a dar Algunos consejitos A la luz de la palabra Para que usted Pueda perdonar El no perdonar Hermanos Nos quita La capacidad De amar Muchos de nosotros Somos capaces A veces De pasar mucho tiempo Con falta de perdón En nuestros corazones A veces dejamos Que pase incluso Años Para que quizás Podamos tomar La decisión De perdonar Dejamos que el odio Y el rencor Nos alcancen Considera Perdón ¿Por qué? Nos encierra Nos encierra Y sobre todo Nos hace mirar Atrás Lo cual ya no está Permitido La Biblia dice Que aquel que Ha mirado adelante Y ha tomado La obra del Señor Ya no mira Ni a su derecha Ni a su izquierda Dejemos el pasado Atrás Soltemos el dolor El resentimiento Que hoy es un buen día Como dice Fernando Para amar Perdonar Y comenzar De nuevo Con la ayuda De Dios El pasado Ya pasó Si ya no existe No tiene fuerzas En ti Si tú no se las das Decide hoy Por ti Tú lo mereces Tú eres digno De amar Tú mereces amar Y ser amado Tú eres buena Esencia Tú eres una buena Persona Y tienes que dejarte Guiar Y dejar De perdonar También Claro Pedir perdón Y también Este Quizás nosotros Hemos sido personas Que hemos causado Ese dolor Y en lugar de ir Pedir perdón Decimos No que venga Pues para pedirme No muchas veces Nos sentimos ofendidos Y el que nos ofendió Ni cuenta A veces se da ¿No? Y dice Perdón 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 ¿Cuántas veces No hemos pasado esto? Pero Es tiempo De liberar A esa persona Con nuestro amor Con nuestro perdón Y decirle ya Yo te perdono Yo dejo atrás El dolor El daño Que me hiciste Como les dijimos No es que de la noche A la mañana Ustedes ya sean de nuevo Muy amigos Con esa persona Porque esa persona Tendrá que aprender Nuevamente A ganarse La confianza Pero usted Pero usted Ya está libre Ya quedó libre Y efectivamente Usted podrá decirte Perdón Porque yo también Me equivoqué Hoy les damos Otra oportunidad Y un nuevo comienzo Entonces Estas son las razones Por la cual Usted debe aplicar El hábito 13 De esta semana Que es perdonar Pero Muchos estarán diciendo ¿Pero cómo comienzo A perdonar? Aquí vienen unos pasitos Número uno Ponte En el lugar del otro Cuando conocemos La situación De la otra persona Las condiciones La educación Ejemplo El que recibe la persona A lo que vamos a perdonar No es más sencillo No es más sencillo Hacerlo ¿No? Conociendo Su historia Conociendo El lugar de la otra persona Vamos a la palabra Flor de Lis Colesenses Capítulo 3 Versículo 3 13 Soportándos Unos a otros Y perdonándos Unos a otros Si alguno Tuviera queje Contra otro De la manera Que Cristo os perdonó Así también Hacedlo vosotros Entonces Ponerse en el lugar Del otro Es el inicio Del perdón Como tú dijiste Fernando Es necesario A veces saber Su historia ¿No? Porque lo hizo Quizás Él daña Porque un día Le dañaron Y está acarreando Eso Y vuelta usted A carrea Ese odio Ese rencor Pero ponte En el lugar Del otro Número dos Llena tu corazón De amor Alimenta tu vida Y llena tu corazón De mucho amor La Biblia dice Que el amor Cubrirá Multitud de faltas Con el cariño Que usted siente Hacia los seres queridos Hacia los demás Usted va a poder Perdonar Pero si no llena Su corazón De amor Efectivamente Pues usted No va a poder Hacerlo Es que Háganlo de corazón Y no solo Con la cabeza A veces decimos No pero por esta razón 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 Ponemos muchas razones En lugar del amor En nuestro corazón Primera de Corintios 13 4 al 7 Dice El amor Es El amor Es benigno El amor No tiene envidia El amor No es jantancioso 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 No se embanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza De la injusticia Mas se goza De la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Y todo lo espera Y finalmente Todo lo soporta Llena tu corazón De amor Entonces Ahí estamos Como que Haciendo el proceso De lo que sería Perdonar 3 ¿Qué más Tenemos que hacer? No guardes Expectativas Perdona Solo cuando Estés dispuesto A soltar No dejes Ir definitivamente A esa persona O hacer Ese recuerdo De tu vida No guardes Expectativas Vamos a perdonar Dice Cuando estemos Dispuestos A soltar Como usted Ha aprendido Durante toda la tarde Déjelo ir Número 4 A practicar El perdón Entonces De eso se trata No esta semana Practicar el perdón A veces Se va a poner Muy dura Cuando usted dice Desde esta semana Voy a perdonar Porque a veces Llegan a cometer Más errores Que nunca Llegan a ofenderte Mucho más Que nunca Pero bueno Nos toca Practicar el perdón Porque además De sanar Nuestras heridas Liberan Emociones negativas Debemos Reprogramar Esos sentimientos En nuestra vida Tal y como lo dice Efesios 4 32 La palabra dice así Ante sed Benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonados Unos a otros Como Dios También Os perdonó A vosotros En Cristo Entonces Amados hermanos Queremos que se lleve En su corazón El tema del día de hoy El tema fue Es necesario Perdonar El hábito El hábito que va a practicar Durante esta semana Es el perdón Hay que perdonar Dejar El orgullo Y decide amar Y decidir amar La acción del día ¿Qué es lo que usted va a aplicar? ¿Qué es lo que usted va a tener que tomar en cuenta? Es perdona A quien tú sabes que quizás necesita ser perdonado También usted pida perdón Porque recuerde usted que si nosotros no perdonamos Tampoco se nos va a hacer quizás que alguien más nos perdone En el futuro Dejemos el orgullo Acerquémonos a esa persona Y decidamos amar Como lo dice Colosenses 3.14 Y la palabra dice así Y sobre todo estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo perfecto Concluyendo ¿Qué podemos decir Fernando Del tema del día de hoy Acerca de Es necesario perdonar Y el hábito Número 13 Que es Perdona Decide amar Si te hace difícil Amar a tu prójimo Al cónyugo A un miembro De tu familia Amigo O incluso a tu enemigo Nuestra invitación Es que decidas amar Y que pidas a Dios Que te dé de su amor Decide amar Y perdonar Como Dios Lo ha mandado Actúa Como alguien Que ama Cuando perdonamos A quienes nos ofenden No nos ponemos En condiciones De ser perdonados Por Dios Mire que bonito Cuando perdonamos a otros También El Señor nos va a perdonar También el perdón divino Se va a manifestar En nuestra vida Así que por lo tanto Perdonar Abre el camino Al amor de Dios Que también nos va a tener Que perdonar Cuando le ofendemos Y sobre todo Le ofendemos todos los días ¿Verdad? En la medida que sabemos Que nosotros somos amados De Dios Deberíamos hacer lo mismo También con los demás Así es que Es necesario Que nuestras vidas Comiencen a aplicar Todo lo que hoy Hemos aprendido Lo mismo Que nosotros Hagamos Lo mismo Hará el Señor Con nosotros En este caso Hablando del perdón Amén Amén Es tiempo Vamos a orar Es tiempo de orar También Vamos a orar Señor te damos gracias Por esta tarde Por habernos enseñado El reto número 13 Que se acerca de perdonar Y que es necesario Perdonar A veces nos falta Mucho Señor Muchísimo Quizás a cada uno De nosotros Pero gracias Por esta tarde Y porque nuestros hermanos Que están en casa Quizás cuantos Estarán resentidos Estarán dolidos Por sus parejas Estarán Padre mío Dolidos también Por sus propios hijos Con corazones destruidos Y cargan en sus vidas Odio y resentimiento Y no los dejan Ser felices No los dejan Disfrutar De un presente Maravilloso Que tú los ofreces Aquellas vidas Aquellos hermanos Que están dispuestos Señor Quizás a recibir Tu perdón Así es que En el nombre del Señor Desata todas esas cadenas De falta de perdón Y sobre todo Llénalos de amor Como decía este texto Sobre todas las cosas Vestidos de amor Que es el vínculo perfecto Viviendo siempre en paz Unos con los otros Muchas veces Estamos yendos De resentimiento Y no nos permite Ver la gloria de Dios Pero necesitamos Conocer más de ti Y ayúdanos Señor Sobre todas las cosas Pedir perdón Y también perdonar Nos cuesta a veces Pero para ti No hay nada imposible Y en esta tarde Señor Pon Señor Esta palabra En cada corazón Y ayúdalos Sobre todo A nuestros hermanos A nuestros amigos A poder aplicar El reto de esta semana Que es la de Practicar el perdón Mínima cosa Que puede pasar En su vida Hasta lo más extremo Aprender a perdonar No significa Que quizás De la noche a la mañana Se recupere Esa confianza Pero puede ser El primer paso Para la reconciliación Te damos gracias Señor Y que tú bendigas Esta palabra Para cada corazón Que la gloria Sea al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Música Música